Hola a todos, en este cuarto vídeo de Nietzsche vamos a ver el vitalismo, su pensamiento del punto de vista constructivo, expresado en la obra Asi Ablozara Nostra, donde utiliza una serie de metáforas para poder defender precisamente su pensamiento. Se le llama vitalismo porque para él no es la razón el instrumento que nos debe llevar a acceder a la realidad, sino el concepto de vida. ¿Por qué? Porque para él realmente la vida es el supremo valor con el cual nosotros podemos acceder a la visión de la realidad que nos va a defender. Para entender ese vitalismo, Nietzsche hace recurso de una serie de metáforas con las que pretende transmitirnos esa visión que va a tener de la realidad a través de la voluntad de poder, el eterno retorno, el superhombre, la muerte de Dios y el nihilismo y la transvaloración. Empezamos por el concepto de voluntad de poder. La voluntad de poder de Nietzsche está inspirada en la voluntad de vivir de Schopenhauer, pero mientras en Schopenhauer esa voluntad aparece como deseo detrás en la voluntad humana, y por lo tanto ese deseo no se arrastra de manera pasiva, en el caso de Nietzsche él defiende que esa voluntad se transmite de forma activa y por lo tanto él lo cambia por la voluntad de poder. Esa voluntad de poder es una voluntad de querer, de afirmar. Sería interesante recurrir a la interpretación que nos hace Heidegger de esa voluntad de poder donde lo interpreta como una voluntad de voluntad, queriendo afirmar precisamente ese poder, esa capacidad que se muestra precisamente en esa voluntad. Esta voluntad, por lo tanto, no es fácil de transmitir de manera lógica, de manera literal. Sería algo así como un conjunto de puertas totalmente ciegas, irracionales. Se trataría de una especie de fondo que se encuentra detrás del mundo, del universo, pero también del hombre. Y por lo tanto esas puertas, por así decir, pugnan, luchan por imponerse, hacerse valer, de tal manera que en esa interpretación de la voluntad de poder está claro que hay una pugna, una lucha, que se manifiesta de múltiples formas a través de ser humano, pero también del mundo. Esta interpretación de la voluntad de poder, por lo tanto, nos exige una visión del mundo totalmente cambiante, como devenir, como caos, como dinamismo, y nada tiene que ver con la visión dada por los filósofos. El otro concepto que tenemos que explicar aquí es el de la muerte de Dios y el nihilismo. Esa muerte de Dios no implica que Nietzsche quiera matar a Dios. Para Nietzsche, la muerte de Dios es, por así decir, un hecho consumado. Es la propia cultura occidental la que ya ha matado a Dios. Y esa muerte de Dios, también aquí recomiendo a Heidegger, a la interpretación de Heidegger, significa fundamentalmente que los valores supremos han dejado de tener vigencia. Que esos valores a priori, que se supone que son los valores válidos y los buenos, esos valores ya no tienen sentido. Por lo tanto, como dice Nietzsche, también de manera metafórica, es como si el ser humano, la humanidad, hubiera perdido el horizonte. Por lo tanto, ya no tiene un rumbo que seguir. Por lo tanto, esta perspectiva de lo bueno, de lo verdadero, de aquello que hay que seguir, realmente se ha perdido. Así que, por lo tanto, esa muerte de Dios lleva y implica también una visión de la cultura occidental, donde, aparte de que nos hemos quedado sin perspectiva, nos hemos quedado sin rumbo, por lo tanto, sin unos valores a priori que nos orienten a la hora de conocer o a la hora de actuar, también implica una visión de la cultura occidental basada en ese nihilismo. Ese nihilismo se puede interpretar de varias maneras. Me voy a centrar, básicamente, en ese nihilismo pasivo, decadente, de esa falta de fuerza de perspectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la cultura occidental es una cultura nihilista, al haber basado todos sus valores en la nada, porque detrás de esos valores que la cultura occidental ha creado, desde Platón hasta Kant, ni se no ve nada real detrás. ¡Suscríbete al canal!